Amarillo Por el cual te debo pasar Cuando se besan, no vas a ocupar Porque arreglarme de ese marica Y ayer en aquel cuello De forma espica, pica, sufre el amor Que vuelve a mi chica Te le corte a hacer de polvos pica, pica Sufre el amor Que vuelve a mi chica Te le corte a hacer de polvos pica, pica Te le corte a hacer de polvos pica, 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 pica Tengo preparado Hoy esta noche Me reirás nunca más que mi Te siento, nene, vas a morir Me quitas de lo que más quería Te le corte a hacer de polvos pica, 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 p ¡Gracias! ¡Gracias!